Música Amigos de Agroinforme, muy buenos días. Qué placer reencontrarnos en esta mañana de martes aquí en el predio de la Expo Activa Nacional. Una expoactiva que cerró el sábado, una edición 26 realmente para encuadrar con un crecimiento importantísimo y con la particularidad que se realizó en campo propio, campo propiedad de la Asociación Rural de Soriano. Estuvimos hablando justamente con el presidente del Banco de la República, justamente en oportunidad de la inauguración del stand, y nos decía justamente este esfuerzo mancomunado entre el Banco de la República y la Asociación Rural de Soriano para hacerse este predio. Muchos están, van a quedar, así como ustedes ven, van a quedar. ¿Por qué? Porque ahora tienen predio estable y establecimiento fijo dentro del predio de 100 hectáreas de la Asociación Rural de Soriano. Bueno, esta tecnología, esta maquinaria del futuro, como lo ha llamado la Asociación Rural de Soriano, vino para quedarse. Ha tenido una importante aceptación, tecnología de Japón de primer nivel que ha apostado Woslen. Y como estos ejemplos hay muchísimos a lo largo y a lo ancho del predio. Nuestro compañero Mauricio Larregui se lo va a mostrar en minutos. Nuestro compañero Mauricio Larregui se lo va a mostrar en minutos. Nuestro compañero Mauricio Larregui se lo va a mostrar en minutos. Pa' cuando tú quieras volver, yo quiero amanecer, bailando juntos hasta el fin. Yo de verdad quiero un sí. De Caterin Verne, pa' que baile mi gente. Presenta este espacio Escritorio Dutra, desde 1898, junto al Producto Rural. Bien, continuamos en el stand de Agromac. Estamos con Javier Mari para que nos cuente sobre esta máquina Loito que tenemos a nuestras espaldas. Javier, gracias por recibirnos. Bueno, no, gracias a ustedes. Bueno, acá estamos otra vez en otra expo activa, como todos los años. Y bueno, en esta oportunidad estamos presentando la Integral 3. Es una quebradora embutidora, la más grande, digamos, que estamos fabricando. Es una máquina que, como te decía, estamos presentando por primera vez. Esta nació el año pasado en planta. Y bueno, antes de traerla a Uruguay, lo que quisimos hacer fue probarla. Esto estuve trabajando 10 meses en un Firlot en Argentina. Para sacarle, digamos, cualquier inconveniente que pueda llegar a surgir. Es una máquina que, básicamente, tiene doble cabezal. Un cabezal ya muy conocido nuestro, que es de la Integral Común. Una máquina que tiene un cabezal de 40 toneladas cada uno. Una nueva transmisión. En este caso, la tenemos armada con rolos de 8 dientes por pulgada. Con un rendimiento aproximado en sorgo de unas 80, 90 toneladas. Y en maíz de unas 120 toneladas. También está la posibilidad de ponerle rolos de 4 dientes por pulgada. Que son únicamente para maíz. Donde tiene dos ventajas muy importantes. El rendimiento, nos vamos a un 50% más de rendimiento. Y la durabilidad del rolo. Al tener un rolo con dientes más gruesos, tiene más durabilidad en el tiempo, digamos. Así que, bueno, acá estamos con los amigos de Agromac. Y vamos a ver qué, digamos, qué impresión le causa a la gente. Estamos esperando. En cuanto a la demanda, ¿qué disponibilidad hay de esta máquina puntualmente? Mira, nosotros hicimos la primera máquina que estuvo a prueba. Donde se hicieron todas las modificaciones del caso. Cuando logramos calibrar la máquina, se hizo esta primera máquina para Uruguay. Y se están haciendo cinco máquinas más en Argentina. Que esa, bueno, vamos a depender cómo nos vaya acá. Si vendrán para acá o quedarán en Argentina. Pero, básicamente, lo que se están haciendo son cinco máquinas más. Y ver después el mercado para dónde irán, digamos. Javier, gracias. No, por favor, gracias a ustedes por la nota. Multicónica, una manera distinta de vivir la vida. Bueno, seguimos recorriendo la Expo Activa 2023. Y volvimos al stand de Agronoas en esta oportunidad para hablar con Pablo sobre este baño que están presentando. Pablo, gracias por recibirnos una vez más. Y háblanos de las características de este baño. Bueno, bienvenido sean. Bueno, en esta ocasión trajimos un baño para solucionar el tema de la garrapata en el ganado vacuno. Y, bueno, a raíz de la necesidad de los productores, desarrollamos un producto donde es 100% industria nacional. Y tiene una peculiaridad, perdón, que tiene una cuba de mil litros. Tiene una motobomba, tiene un filtro de salida. Y, bueno, tiene una capacidad para 250 animales con el producto Prostop. Después sabés que volverlo a rellenar. ¿Cuántos litros de capacidad tiene el baño? Tiene mil litros de capacidad el baño para poder diluir el remedio que viene pronto para la garrapata. Y, bueno, es 100% galvanizado, donde garantizamos la vida útil del equipo. Garantizamos que no se rumbra, que no se pique. Y, bueno, estamos esperando a los productores y ofreciéndolos para buscar una solución al gran problema de la garrapata. Hay planes especiales. Trabajamos con la financiación del Banco Scotia Bank. Y, bueno, nos invitamos a que se acerquen, consulten y les buscaremos la forma para que puedan acceder al producto. En cuanto a la demanda, ¿cómo está? ¿Hay en stock? Hay en stock, hay fabricación en stock. Y, bueno, estamos, gracias a Dios, fabricando contrapedido por la alta demanda que tenemos de los equipos. Pablo, gracias. Gracias a ustedes por estar acá. Continuamos recorriendo esta Expo Activa y nos vinimos hasta el stand de MH Maquinaria y estamos con Emilio Belbusi. Emilio, ¿cuántos años en la Expo? Bueno, buenos días. Nosotros acá en la Expo, con la firma, estamos del año 2018. O sea que este es nuestro quinto año que hacemos presente acá en esta exposición. ¿Qué maquinarias específicamente en este año estamos viendo? Bueno, la firma de MH Maquinaria, estamos radicados en la ciudad de Yung. Somos importadores de Metal Fatch, que es una gama muy amplia de implementos. En lo que podemos destacar principalmente temas de cegadoras, en sus clásicos modelos de discos y de tambores. En tambores va de 1,35m, 1,65m y 1,85m. Y en la parte de discos comienza de 2,10m, 2,50m, 2,80m y 3,20m. ¿Cómo está la demanda de estas máquinas? Bueno, la demanda fue interesante previo a este momento climático que estamos viviendo. Ahora, con el tema de la lluvia, que se avecinan, ahí es cuando esperamos poder empezar a colocar las máquinas. ¿Líneas de contacto? Nuestras líneas de contacto son 4567-3357, el teléfono fijo. Y después los celulares son 099-561 o 099-690425. Emilio, gracias. No, al contrario, gracias a ustedes.